Nadie quiere a nadie, se acabó el amor Hoy tengo dos temitas, dos temitas El primero, el primero Muchas, muchas personas saben que yo estoy posteando fotos de mi hija que está en Cuba Tú sabes, mi hija que está en Cuba, que yo hubiera tenido muchas ganas Tengo muchas ganas de ir a mi país también Pero, ustedes saben Y una persona, una persona me escribe Coño, que linda la chamaca, que esto, que si lo otro Ay, tú la dejaste, la chamaca está para Cuba Y yo le dije, no, 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 mandé a la chamaca sola Y tú estás loco, ¿cómo tú mandaste a la chamaca sola? ¿Por qué tú no fuiste? Y yo luego le dije que yo estoy loco Yo estoy deseoso por ir Pero no puedo ir No debo ir Porque en Cuba no están las garantías Para que una persona como yo Tú sabes que es una persona que está opuesta completamente a ese sistema Y que lo expresa diariamente en las redes sociales Tú sabes, está garantizada su tranquilidad en ese país Tú sabes, y yo no me voy a entregar Porque contra una dictadura que tiene todos los poderes Tú no tienes mucha defensa ¿Me entiendes? Pero, tú sabes, yo le dije eso Y él me dice Coño, pero si tú eres de la gente de la caravana Si gracias a ti tienen esa caravana Y gracias a todas esas cosas ¿Me entiendes? Le digo, sí, es verdad Que en aquella época Si yo hubiera ido a Cuba Probablemente me hubieran dado bombos y platillos Fombras rojas Tú sabes Y todas esas cosas Pero Después de lo sucedido El 11 de julio Después Parte del grupo de la caravana O parte del liderazgo de la caravana Se declaró Personas defensoras de la dictadura Personas que defienden Las golpizas a los niños Las golpizas al pueblo cubano Gente que defiende Que tengan largas condenas A los niños cubanos Gente que defiende la dictadura Y todos los males que ella hace Tú sabes Hubo un rompimiento Hubo un rompimiento Donde yo me salí de todo eso Me salí de todo eso Y me volví a mi época De cuando yo era un crítico Creo que en estos tiempos mucho más Pero me volví un crítico nuevamente De la dictadura Que yo vengo Repitiendo Y valga la redundancia Desde que tengo Diecisiete y tantos años ¿Me entiendes? Que yo siempre he venido criticando Porque creo que Creo no Estoy consciente Y estoy seguro Que Un gobierno malo Un gobierno malo Más nada que eso No entiendo Un gobierno malo Más nada que eso Y él me dice Coño pero ¿Por qué tú piensas Que te van a hacer algo? Mira yo no Yo no tengo la certeza De que me lo van a hacer Pero tampoco tengo la certeza De que no lo van a hacer Si verdaderamente Ellos tienen la intención De no hacerme nada Que salga Díaz Canel Con un Twitter Y lo diga Oye Protestón cubano Usted puede venir a este país Que aquí no te va a pasar nada Tú sabes Y que no estaría No sería nada Extraordinario Que él lo ponga Porque es Bastante veces Me mencionó a mí En sus tweets Bastante veces salí En el noticiero de Cuba Bastante veces salí En Confilo En todas las plataformas Esas De la dictadura Yo salí Cuando me halagaban Ahora Para garantizarme Que yo voy a tener Una estancia segura En Cuba Donde la dictadura No se va A desquitar Toda su frustración Conmigo ¿Sabes? Y así todo Yo lo pensaría Tampoco no es que Díaz Canel salga Diciéndome Oye protesto Así Ven para acá No hay cráneo Sí, sí Porque capaz que me lo diga Pero ¿Tú crees que a ellos Le importa Fusilarme? ¿Tú crees que a ellos Le importa Meterme 30 años preso? ¿Tú piensas que a ellos Le importa Meterme Cadena perpetua? A ellos no le importa Nada de eso Si ellos han matado A sus propios amigos Ellos han matado A gente que luchó Con ellos Ellos han matado A sus hermanos A héroes de la revolución Ellos han matado A todo el que se le ocurra Porque a mí no me van A desaparecer Y que Oh sí, ven, ven, ven ¿Quién le va a decir algo? Cuando No, que tú dijiste En un Twitter Ay, ese no fui yo Ese fue alguien de ahí Que se equivocó ¿Me entiendes? Y quiere decir Pero ya te digo No es nada descabellado Porque ya te digo Bastante todos ellos Todas las plataformas Todas Desde la puta El Guerrero Hasta la puta El Díaz Canel Pasando por todas ellas Me mencionaban a mí Oño, el protestón Esa es la caravana Gracias Que no sé qué Cubanos emigrados El canal YouTube El protestón Bim, 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 bum, barambar Todos me mencionaban Todos Me mencionaban Cuando les convenía Ahora también les puede convenir No hay problema El protestón cubano Usted puede venir para Cuba Bim, 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 bum Y yo voy a Cuba A ver a mi familia Porque yo añoro ver a mi familia Yo añoro estar en mi país Yo tengo muchos años fuera Y he estado en muy pocas ocasiones En mi país No porque Quiero defenderlo a ellos Ni nada por el estilo No porque Todas las veces que he ido Conmigo no se puede contar Para nada eso Todo el mundo sabe Mis historias Desde mi primer viaje que fui A desfilar con las damas de blanco Y toda esa pila de cosas Yo no tengo ningún Yo soy Una persona que siempre He estado en contra De ese gobierno Más o menos ahí Me metí ahí En la pachanguita esa Ahí De los sinvergüenzas Esos que ahora En unos momentos Voy a hablar de ellos Tú sabes Y que creo Y como lo vengo diciendo Hace mucho tiempo He sido Lo peor Lo peor que yo Mira Yo creo que Si yo he hecho alguna cosa Peor en mi vida El número uno tiene Haberme mezclado Con tanta gente Por cari Ese es el número uno De todo De lo que yo puedo tener Como lo peor Que yo he hecho en mi vida O sea Haberme mezclado Con toda esa gente No lo que hice Lo que hice Yo no me siento No, no Sino haberme mezclado Con toda esa gente Mierda Así es la vida La vida Te la pone así En diferentes momentos De la vida ¿Ok? Entonces Vamos por otro punto Vamos por otro punto Porque yo quiero ponerle Un audio Un audio Que me pasó Que me pasaron ¿No? Este es Lo que me he escuchado Me recibo En El Mundo García En Victoria Tailén Mastrapa Me recibo En Reynaldo Escobar Me recibo Espérate Me recibo En Alicia Y en Sugata Disculpa Me recibo En Alicia Y Sugata Me recibo En quien más Me recibo En Alguna otra idea Que me pueda recibo En Azote En Azote En Azote En el tarjetero Y en su tía En la tía En el cucarachón Escobar En el cucarachón Escobar Y me recibo En el tarjetero Y la tía del tarjetero Y el que vende Mastrillo Hasta en las tarjetas Del tarjetero Ahí en las tarjetas Del tarjetero también Bueno dale Después nos vemos Caballero Un abrazo Bueno pues Como pudieron escuchar En ese audio Estos son Este muchacho Que está hablando Es Me da la impresión Y según me dijeron a mi Y creo yo Que le reconozco la voz Es el sobrino De Carlos Blas Una persona Muy importante En lo que viene siendo Los llamados Puentes De amor Que como yo le vengo diciendo Y mucha gente viene diciendo Hace mucho rato Esta gente no son Ningún puente de amor Si alguno Si algún odiador Hay Son esta gente Si algún odiador hay Son esta gente Que promulgan Los puentes de amor Porque Ahí usted puede haber escuchado Como usted puede decirme a mi Que usted es puente de amor Pero usted habla así De otro cubano Que no lo acepta Lo que usted hace O no está de acuerdo Con lo que usted hace O no Y gente revolucionaria Porque quien puede decir Que el mundo vacía No es un revolucionario Quien puede decir Que Alicia Que ella misma Dice que es Fidel Castro Que ella no es revolucionaria Y gente Pero como no comparten Sus mismas ideas Ya para este tipo Para estas personas Que dicen ser puentes de amor Que no son puentes de amor Para nada Por eso es que Esa plataforma de ellos No crece Por eso es que Esa plataforma de ellos No sirve para nada Son cuatro gatos ahí Cuatro gatos resentidos Cuatro gatos frustrados Cuatro gatos Que algunos de ellos Los demás no Los demás son Otros de los que no comen mierda Pero algunos de ellos Lo que están buscando Ver cómo pueden hacer bala Cómo pueden hacer bala Y otros que están haciendo bala Tú sabes Y yo digo Yo no entiendo Cómo Dónde está el amor De estas personas Y este muchacho Que está hablando Sí Yo no Yo le tengo tremendo aprecio Muchachón Tremenda Con familia Tremenda niña Su esposa Esto lo otro Le tengo su aprecio Pero me doy cuenta Que yo siempre estuve equivocado Con todo este tipo de personas Yo no quiero decir Que yo no lo haya hecho Pero yo no me denomino Puente de amor Yo no Yo no Yo no Ando enalvolando Por el mundo Una plataforma Para Por amor Yo no ando enalvolando nada Yo soy el protestón cubano Digo lo que me da la gana a mí De lo que me dé la gana a mí Aunque la forma por ningún lugar Habla de amor O tiene el amor como consigna Esta gente sí Pero esta gente Esta gente se debe llamar Puentes de odio Si no me apoyas Para ti Para ti lo que tenemos es odio Si no me apoyas O si tú piensas diferente a mí O aunque tú seas revolucionario Aunque tú seas fidelista Aunque tú seas lo que tú seas No me interesa Tú tienes que ser Un perro mío Como lo son muchos de ellos Muchos de ellos Y muchos de los que estuvieron allí Tú sabes que hoy en día Ya ellos no quieren estar Pero ahora son odiadores Esta gente De amor No tienen nada Esta gente son Puro odio Y amor Mientras le rindas Pleitesía Si te quejas O hablas en contra de ellos O te opones A cualquier cosa de ellos Intantáneamente Se dan una Resingadita En ti Nada caballero Aquí está Suscríbete Active la campanita Para que te lleguen las notificaciones Si puedes Aquí abajito Aquí Aquí Corren un poquito para el lado Hay un de esos que dice Gracias Si tú quieres apoyar el canal Y tirar aquí Un salvecito Yo con mucho gusto Te lo aceptaré Y nada Cuando haga las directas Que estoy haciendo todos los días A las 4 de la tarde Estoy haciendo ahí Unas directicas Una hora Un y pico Dos horas Según depende Como esté el ambiente Y ahí Puede dejarse Superchar también Ok Saludos Les recuerdo Que esta gente De amor Lo único que tienen Es el corazón ese Que dicen Que tienen pintado ahí En la porquería Esa insignia Fuera de ahí Mucho odio Porque para defender Esa dictadura Hay que odiar bastante Al pueblo cubano No Un salto No Un salto Lo mismo Se debe O 全 Encontox Esa Qué Vale No No Gen artistic Al Ser L